La Frontera Donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad Y sin embargo, cuantas veces yo tropiezo al caminar Por errores del ayer que me atormentan Acude a mí y hazme libre del temor una vez más Libérame de estas cadenas que me están atando Y hazme volar más alto que la tempestad Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma Estoy cansado ya de tanta oscuridad Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí Como lluvia que desciende en la mañana Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer Que has borrado con tu sangre por siempre Libérame y enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya Pon tu paz y tu perdón Libérame y ese sí Libérame y salgado de mi ayer Acude a mí y hazme libre del temor una vez más Libérame de estas cadenas que me están atando Y hazme volar más alto que la tempestad Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma Estoy cansado ya de tanta oscuridad Oh, deja que tu sopro caiga suave sobre mí Como lluvia que desciende en la mañana Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer Que has borrado con tu sangre por siempre Libérame y enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya Con tu paz y tu perdón en mí Libérame 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 Gracias.